De la misma manera se es una cordial invitación a todos los jóvenes adultos que deseen terminar sus estudios lo que es la educación básica superior o el bachillerato intensivo. Recordarles que estamos ya con las descripciones, vamos a implementar lo que es la modalidad presencial de un horario nocturno. Son para las personas que cuentan con un rezago estudiantil de tres años que están fuera de las instituciones educativas o en este caso que tengan una sobredad. Es recalcarles aquí que la educación básica flexible va involucrado, va para los jóvenes entre 15 a 24 años de edad. Y lo que es el bachillerato intensivo tenemos entre las edades de 19 a 29 años de edad. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es la copia de la cédula de identidad, la planilla de la luz y el certificado de promoción, el último que hayan terminado para nosotros especificar el año que hayan cursado. Los estudiantes que en este caso irían a lo que es la básica superior intensiva terminarían en 11 meses la modalidad del octavo, noveno y décimo año. Posterior a eso podrían inscribirse a lo que es el bachillerato intensivo, donde van a terminar con un título de bachiller en ciencias generales. Esto es un título bachiller que les sirve para lo que es las inscripciones a un título posterior a tercer nivel. Podrían acercarse a lo que son las direcciones distritales. Entonces, en este caso nosotros tenemos acá en Girón, la sede de Girón, en el Infocentro. Pueden acercarse con los requisitos que se les mencionó. Pueden acercarse a las inscripciones. O también en el distrito de Santa Isabel, lo que es régimen sierra, vamos nosotros a empezar en septiembre. Necesitamos alrededor de 40 estudiantes. El año anterior tuvimos lastimosamente 6 estudiantes, pero esperamos y aspiramos que este nuevo año lectivo podamos tener más de 40 estudiantes para nosotros proceder a abrir el programa. La modalidad sería presencial, debido a que es un programa intensivo donde las guías de estudio van a ser, valga la redundancia, intensivas. Aquí no se obliga un informe para ningún estudiante. Esperamos tener un horario nocturno debido a que las personas laboran, tienen sus responsabilidades laborales, responsabilidades familiares. En este caso no se les obligaría un informe. Y obviamente sí cumplir con todo el programa. Son 11 meses donde terminaron toda la educación básica superior intensiva. Van a contar con todas las materias, todas las materias que se manejan en la educación regular. Y en este caso los horarios vamos a ver si se hace desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Claro que sí, hasta el 30 de agosto tenemos abiertas las inscripciones. Posterior a eso puede haber unas matrículas excepcionales, pero obviamente llamar a toda la comunidad educativa que esté interesada que se haga pronto las inscripciones.